Cuando el frío viento recorre los rincones más lejanos de nuestra sierra Descubrimos un camino nuevo, un destino, lleno de riquezas que quizás nadie se haya imaginado conocer Hoy, esos caminos nos llevan hacia una legendaria tierra fértil Tintay, Sucre, Ayacucho Tintay está ubicada a 3.678 metros sobre el nivel del mar Distrito de Morcoya, provincia de Sucre Se respira el aire puro y descubres el misterio alrededor de restos arqueológicos circulares Llamada Jaguira, que se presume de datas de la época incaica Aquí, el frío es implacable, pero nos basta recibir el calor de su gente para convencernos que no es así Es la fiesta costumbrista y patronal del pueblo de Tintay Que da inicio el 23 de julio con el gran Anticipa Llegada de los compadres y familiares con sus donaciones como enjalmes, ocapa, músicos del arpa, violín, etc. Llegada de los compadres y familiares con sus donaciones como enjuven, etc. Llegada de los compadres y familiares con sus donaciones como enjuven, etc. ¡Gracias! ¡Bravo equipo estoy conmacho! El 24 de julio, es un día llamado, 12 vaca ataque, en homenaje a la Virgen María Magdalena. que es el más resaltante en la comunidad de Tintay, Sucre, Ayacucho y Patrimonio Cultural de la Provincia de Sucre y Región Ayacucho. Patrimonio Cultural de la Provincia de Sucre y Región Ayacucho y a horas de la noche empieza el Caguay Caguay. Es una costumbre homenajear a los caballos del apóstol Santiago con marcaciones y bailes autóctonos hasta la amanecida. Patrimonio Cultural de la Provincia de Sucre y Región Ayacucho El 25 de julio es el Día Central. Empezamos con la Misa La Procesión del Santo Patrón Apóstol Santiago La Provincia de Sucre y Región Ayacucho La Provincia de Sucre y Región Ayacucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De los diputados y cargontes Y los anfitriones de esta fiesta Faustino Ramírez Y esposa, Flora Yaullo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, señor Armando Cárdenas. Gracias, señor Armando Cárdenas. Gracias, señor Armando Cárdenas. Y las elecciones de nuevos cargontes para el año siguiente. Dejamos este recuerdo para nuestro querido pueblo. ¡Tintay es Tintay! Yocha Producciones, parte de tu vida. Liderando nuestra costumbre y nuestra música andina.